Hola bienvenidos a un nuevo video de el Yesen Hoy estamos otra vez continuando con donde lo dejamos con una inexistente persona Yurii, Natsuki y Monika en lo que yo quiero echar a tu club Como siempre les digo antes de comenzar si de casualidad no les gusta mi voz Pueden mutearlo si quieren ver el gameplay conmigo y poner la voz que hay en un salvagato por aparte Sin nada mas que decir, espero que este video les vaya a gustar continuemos Como vimos en el computador se ahorraron los antiguos guardados que teniamos Asi que no podemos regresar a los que hicimos a menos de que pongamos el juego Pero eso no vamos a hacerle daño Y como siempre estos videos van a ser de 10 minutos hasta el momento Y lo habiamos dejado con Monika hablando sobre el festival Y porque esto tiene una gran importancia Estoy segura de que todos podemos decir que si eres el club antes de graduarnos ¿Es asi Natsuki? Bueno, supongo Natsuki con entusiasmo esta de acuerdo Estas chicas tan diferentes todas sin pensar en el mismo objetivo Monika debia haber trabajado muy duro solo para encontrar a estas dos Yurii regresa a la mesa cargando un juego de té Ella coloca cuidadosamente una taza de té delante de cada uno de nosotros Antes de dejar la tienda en el vino ¿Guarda un juego de té completo en el salón de clases? No te preocupes Perdón, no te preocupes Los profesores nos dieron permiso De todas formas, una taza de té no ayuda a disfrutar mas un buen libro Ah, yo... supongo Jeje, no te intimides Yurii se los tira de impresionarte Eh, esa no es Insultada, Yurii me guía hacia tu lado Esa no era mi intención, ¿sabes? Decredo Bueno, el té de la lectura puede no ser un pasatiempo para mi Pero al menos disfruto el té Me alegro Yurii sonríe debilmente en alegro Así que Joseph, ¿qué tipo de cosas te gustan leer? Bueno... Ah... Teniendo en cuenta lo poco que le di de estos últimos años Realmente no tengo una buena manera de responderle eso Ah, guapo Murumuro en voz baja, me dile a broma De repente, la cabeza de Natsuki se levanta muy dulce Así que sé que me están poniendo lo mismo, vamos a ver ¿Qué forma tan buena de agargar un juego? Parece que quiere decir algo, pero se queda callado No, le des mucho, supongo Bueno, eso puede cambiar ¿Qué estoy diciendo? Hablé sin pensar después de ver la triste sorpresa de Yurii De todas formas... Ah, perdón... De todas formas... ¿Qué de ti, Yurii? Bueno, veamos Yurii se entrega al borde de su taza de té con su dedo Mis favoritos son generalmente novelas que construyen mundos de fantasía profundos y complejos El nivel de creatividad y artesanía detrás de ellos es increíble para mí Y contar una buena historia en un mundo tan extraño es igualmente impresionante Yurii continuaba claramente apasionado Por su lectura Parecía tan reserva de tibia desde el momento en que en que él Pero es obvio por la forma en que sus ojos brillan Que encuentran la comodidad del mundo de los libros y no del mundo real Pero ya sabes, ¿me gustan muchas cosas? Las historias con profundos elementos psicológicos generalmente me sumergen también ¿Es sorprendente como un escritor puede aprovechar tan deliberadamente tu propia falta de imaginación? De todos modos, he estado leyendo mucho horror últimamente Ah, leíble video terror real grandes Supongo Digo desesperadamente algo con lo que me puede identificar al más mínimo de uno A este ritmo Yuri podría estar teniendo una conversación con una roca Yurii Yuriii ¿Qué te importa? Es cierto, usualmente te gusta escribir cosas lindas ¿No estás en Natsuki? ¿Qué? ¿Por qué dices eso? Dejaste entonces el papel en la última reunión del club Parecía que estabas trabajando en un programa llamado ¡No lo digas en voz alta! ¡No lo digas en voz alta! ¡Y regresalo! ¡Bien, bien! ¿Natsuki es que estos son los porpas? Eh, bueno, supongo que a veces ¿Por qué te importa? Creo que es impresionante ¿Por qué no los compartes algún día? Eh, no ¿Natsuki despide la mirada? No te gustaría ¿A una de esas escrituras confiadas? Entiendo lo que Natsuki siente Compartir ese nivel de escritura toma más que seguridad La verdadera forma de escribir es escribir para ti mismo Eres dispuesto a abrirte a tus lectores de experiencias Y vulnerabilidades Y mostrando incluso los alcances más profundos de tu corazón ¿Tienes experiencias que sirven también, Yuriii? Quizás si compartes partes de tu trabajo Puedas dar un ejemplo de ayudar a Natsuki A sentirse lo suficientemente cómoda para compartir la de ella Supongo que es la misma para Yuriii Nos sentamos en silencio por un momento Hey, tengo una idea ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esto? ¿Ah? No sé que Jenny miran con curiosidad Vamos en el campo Vamos todos a casa y escribamos un poema Entonces la próxima vez que nos veamos Solo lo compartiremos entre nosotros De esta forma todos estaremos a la par Eh... 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 Creo que con eso podemos finalizar oficialmente Se van charlando entre Yuriii y Limpia la mesa Quiero que ya me iré entonces Está bien Te veré mañana No puedo esperar Eh... 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 Nos vemos hasta la próxima